¡El Exterminador Nico! ¡Chamos chowa, chamos, 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 chamos! ¡isión de exposición! ¡jiérem caucus! siempre que ven frase que te 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 Siempre que ven frase que te te Siempre que ven frase que te te Comonzamos en.. el.. bárbaro del perrero esos DJs siempre que ven frase que te 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 este es el terminador Disco Show Todo el mundo te respeta Todo el mundo te respeta El bárbaro del perro Edad, bicho Quedamos Guedipo no, tú eres el mejor Te lo dice papá Ralfi Quedamos Siempre que ven presidencia En la Boda En la Boda ¡Suscríbete! Que estamos ahí Tu eres el mejor, te lo dice Papá Ralki Tu eres el mejor, te lo dice Papá Ralki